...estancia. El orgullo aferrado, tendré que superar, un día llegaré, no importa la distancia, el rumbo encontraré, y tenés el valor, paso al paso iré, y persistiré. A cualquier distancia, yo en amor alcanzaré, un día llegaré, de forma a la distancia, junto a ti estaré, con tu restando. Paso a paso iré, y persistiré, a cualquier distancia, que tu vida y tu amor, tendré.